Pero no va a alcanzar el tiempo wey Yo digo que estaría mejor Estaría mejor hacerle 150 muertes Y empezar otra vez a la verga Es que tenía que hacer un reto wey Estábamos 5 y eran 4 del otro equipo Y les pide 3 bombas a la verga eh Aquí van a salir varios Hay que terminar mejor Que anda haciendo acá Mátalo wey Pues con la arma Te digo porque ya llevo en esta partida Ya llevo como 5 desafíos wey Que me salieron sin querer queriendo uno tras otro Para salirnos al menú y que me los den Y ya entramos en vergüiza pues No había falta al cabo Falta 10 minutos wey Te da lástima Fue mal 10 9 Falta en 10 Falta en 10 Falta en 10 Falta en 10 Este hijo de su puta me lo iba a dejar ser Y me mató Ahora se va a abrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!